¡Elean Evans! ¡Hello! ¡Hello! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¡Hello! ¡Mira! 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 ¡Hello! 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 ¡Acá! ¡Miren! ¡Acá tengo a este rico muchacho! ¡Elean Evans! ¡Amaqueándose! Otra vez me voy a repetir para que me pongas, ya. ¡Amaqueándose con Doña Sari! ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar aquí. Ya saben, es un gusto, un placer presentar nueva música a todo el Ecuador. ¿Te encanta venir al Club de la Mañana? Me encanta venir al Club de la Mañana y sobre todo con usted. ¡Ay, papacito! ¿Sabes qué? Hoy día voy a estrenar mi segmento, Amaqueándote con Doña Sari. Oye, te toco las piernas y las tienes duritas, duritas. Hago un poco de ejercicio ahí. ¿Te gusta? Oye, que me han dicho que te encanta jugar pelota. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, es verdad. Es verdad, pero tengo una pregunta más indiscreta para ti. ¿Qué hiciste en la noche? ¿En la noche? Sí. Bueno, estuve... Dime la verdad, no seas mentira, es que empiezas a dudar por gusto. ¿La verdad, la verdad? Sí. Salí por ahí a conocer, a conocer la ciudad. Ah, tú estás aquí conociendo, claro que tú no eres de aquí, eres de Ibarra. Soy de Ibarra. De la ciudad blanca. De la ciudad blanca. Por eso que te has puesto ese pelo así. Oye, este está riquísimo, te parece. Oye, te me pareces un cantante que yo vi recién. ¿No le vi anoche? ¿Ah? ¿Anoche no fue el que lo vio? ¿Anoche? Sí. De eso te preguntaba que habías hecho bandido y no me dices nada. Oye, bien, esta es una pregunta que todo el mundo la hace porque a todo el mundo le interesa. ¿Cuánto calcha? Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. ¿Hace zapatos? Usted creo que es la experta ahí. ¡Ah! ¡Cuarenta y dos! Cuarenta y tres, casi. ¿Cuarenta y tres? No, pero te sobra un pedacito de zapatos, no seas mentiroso. El relleno. Uy, ¿y esos tatuajes qué significan? Bueno, la mayoría son basándose en mi infancia, en cosas que yo he pasado, en algunas cosas de mi vida que me recuerdan, momentos y personas. Tiene love, tiene love. ¿Qué significa love? Amor. ¡Oh! Y también tiene una carta con un corazoncito rojo. ¿Qué significa eso? Bueno, eso viene de las cartas de un rey de corazones, trato de serlo. ¿Porque te gusta romper corazones o qué? Me gusta robarlos. ¡Ay! ¡Ay! ¡El mío ya te lo robaste! ¡Ay! La vieja le está pronto a mi cantora. ¡Qué música! ¡Que ya, ya! ¡Ya dejen de tocar! Es que, es que si ya lo conversamos a... Bueno, ¿quieres que lo converses? Dime, ¿qué vienes a hacer acá en la mañana? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vengo a presentar mi nuevo sencillo Deseándome, que es junto al colombiano Fade. Es mi primera colaboración con un artista internacional y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, pues con mucho cariño para todos aquí en el Club de la Mañana. ¡Ja, ja, ja! Oye, este parecido el colombiano está riquísimo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te veo! ¡Sí! ¡Mira esa barbita! O sea que la canción se llama Deseándote. ¡Deseándome! ¡Deseándome a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Te ha gustado maquiarte con Doña Sarinomaca? Sí, yo creo que nos quedamos aquí, ¿no? ¿No? ¡No, no, no! ¡Tienes que cantar en este momento porque si no la jefa me mata! ¡Ya! Vamos a empezar a cantar. ¡Vamos a tener la oportunidad de escuchar a este hermoso muchacho! ¡Elián Eval! ¡Elián Eval! ¡No, no! ¡No me jodas! 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 ¡Elián Eval! ¡Vamos a la salida! ¡Ahhh! Desde hace tiempo te observé Y tu sonrisa Me paraliza Tú me llevas a volar Y no puedo bajarme Miles de viajes sin ver Agua que no debí de beber Voy como un barco de papel Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito un trago y ni una mirada Deseándote Y tú deseándome Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito un trago y ni una mirada Deseándote Y tú deseándome Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito un trago y ni una mirada Deseándote Y tú deseándome Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito un trago y ni una mirada Deseándote Y tú deseándome Te regalaré besos de verdad Noches enteras Una señorita como tú no se creen Deseándote Y tú deseándome Y tú deseándome Me acerco un poco y no te inmutas Ni siquiera Yeah Qué rico estar bailando cerca de ti Tu cuerpo me grita que di No tiene nada de malo que seas pa' mí Tú me deseas Yo te deseo a ti Solo necesito una Solo necesito una Darme una señal para entenderlos Y así juntamos los cuerpos Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito un trago y ni una mirada Deseándote Y tú deseándome Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito un trago y ni una mirada Deseándote Deseándote Y tú deseándome Desde hace tiempo te observé Y tu sonrisa Me paraliza Tú me llevas a volar Y no puedo bajarme Miles de viajes sin ver Agua que no debí de beber Voy como un barco de papel Elante Elante Dice Dice Fade Así como suena morena Un poco de cariño mami Johan on the beat Dímela rola Infinity Music Fade Eliane Evans Infinity Music Fade Y así como suena Un poco de cariño más del baño Dice Un poco de cariño va a hacer daño Como siempre saved Die